Estas y otras dotas exclusivas en el estilo de Panorama, en unos instantes. Esta noche en Panorama. Ayacucho a 10 años del inicio del terrorismo, las cifras de la violencia en el estilo de Panorama, a partir de este instante. Señoras, señores, muy buenas noches. El rechazo a Guzmán. Una de las más... ¡Pan容! 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 ¡Polpa inline! ¡Gracias! 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 Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están?